Tres personas murieron y más de seis resultaron heridas en varios accidentes de tránsito ocurridos el fin de semana. Tenemos varios accidentes de tránsito tanto en la ciudad como en las provincias. El día sábado en la mañana se suscita un accidente de tránsito de un omnibus que circula de San Ignacio hacia San Matías. 25 kilómetros antes de llegar a San Matías llega a volcarse al costado. Imprudencia y exceso de velocidad fueron las principales causantes de los hechos de tránsito que se cobraron la vida de tres personas este fin de semana. El informe lo dio a conocer Constantino Cejas, director de tránsito. Tres personas que fallecen, más de seis personas lesionadas en estos casos. Dentro de la cifra de los fallecidos está un peatón cuyo conductor se dio a la fuga. Esperan que los testigos puedan colaborar con la investigación. Se está haciendo un trabajo de investigación, se está indagando por el lugar, han quedado algunos rastros de vehículos. Entonces ojalá en las próximas horas o días se pueda dar con el paradero. Si algún vecino, algún transeúnte, algún conductor que haya visto algo, por favor también nos va a ayudar mucho. De las personas involucradas en estos hechos, tres estarían en estado de hibridad.